La constante ausencia de Patty Chapuye en Ventaneando ha desatado el rumor de que la famosa periodista y directora de espectáculos en televisión Azteca estaría en busca de su retiro tras 22 años al frente de este programa y más de 30 de carrera en el medio, según los youtubers Dael y Jorge Carvajal Ambos youtubers dieron a conocer la noticia en distintos periodos, el último en hacerlo fue Dael en días pasados a través de su cuenta de la red de videos No te pierdas, quién es Darío y Espec Bernal y por qué es Tendencia en Redes En los primeros días de agosto, Dael dedica todo un video de poco más de 7 minutos al programa de espectáculos de televisión Azteca En dicha grabación señala que está prácticamente confirmado que Patty Chapuye va a dejar Ventaneando en próximos meses Decisión que incluso la periodista habrá tomado hace dos años pero que la empresa retrasó hasta ahora Según Dael, la decisión la habría tomado la conductora en conjunto con el mismo Ricardo Salinas Pliego debido a los cambios en la empresa Ya que incluso ya no tiene el mismo poder que antes en la empresa Sin embargo, no es el primer en hablar del tema El abril de este año el programa ENSOC conducido por Jorge Carvajal, a lo largo de poco más de 20 minutos hace un recuento de Lo que ha sido la vida de la señora Chapuye y en los minutos finales de su video Cuenta acerca de una reunión que tuvo la conductora con directivos de la televisora de la Jusco En dicha reunión, según se menciona en el video, debido a los cambios que está realizando la empresa en cuanto a sus contenidos Es que se le estaría solicitando a Patty Chapuye considerar su retiro e incluso con la promesa de que si gusta de viajar la empresa absorbería todos los gastos Te recomendamos, Fabio, ex integrante de UF, muere en violento robo en la Narvarte Este video fue publicado en el mes de abril de 2018 y coincidiría con las recientes ausencias de la periodista En el programa, momentos en los que ha tomado la batuta Daniel Vizno e incluso refiere que en el mes de diciembre le estarían organizando un homenaje por su trayectoria Verdad o un chisme más para calentar las redes, se sabrá en los próximos meses a través de la señal del 1.1 de Televisión Azteca